¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Necaxa. Crack, déjate un like ya de ya si crees que las águilas de la América le ganarán al Necaxa. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis. Una opinión de cómo es que llegue el América y el Necaxa previo a este gran partido. Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de la América, quien como recordaremos entre semana. Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de la América, quien como recordaremos entre semana, vaya que la sufrió ante el Comunicaciones. Ya que empataron en el marcador global y esto los obligó a ir hasta la tanda de penales. Por lo que la suerte y la pericia de los jugadores hicieron que las águilas de la América avanzaran hasta la siguiente ronda de la Conca Champions. Por otra parte, el Necaxa viene de caer ante León, 2 a 1. Y bueno amigos, el partido entre Necaxa y América podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será Galavision o Canal 5. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 17 horas, hora del tiempo del centro de México. Amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like. Nos vemos para el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!